Mejor no falles, que lo que callas define lo que sabes, que lo que callas define lo que sabes Y nada en esta vida regalado, niños pegando los palos, lo vieron de los mayores La suerte de ver tableros, estas chavas tan tiramos todos los davos por problemas de dinero ¿Cómo quieres comer, bebé? La casa de pañales, pago alquiler La poli y parones van como seis, me mira, registra y mañana otra vez Y me paró, el poli con calibre me apuntó Yo le pedí su placa y se negó, todo lo que él defiende lo saltó Yo le di que no me toque y te juro que me tocó, la ruina es el que herilla y no fui yo Me callo por la muy magia y por Dios, yo le temo al de arriba y a ti no, y a ti no Y nada en esta vida está pagado, niños en el colegio y por la noche dando palos Campeones mundiales y otros van para abogados, estoy haciendo dinero por mi paso y me paró y me tocó Pregunté y se cayó, me quiere meter delito que ni siquiera me vio y por la gracia de Dios yo recé y se cumplió Pero poco se entiende, no están en tus zapatos, ni en la boca defiendes, eso lo quiere tu fajo Yo no quiero ser grande ni recibir halagos, que era la gente noble, subíamos su cuenta Mejor no falles, que lo que callas define lo que sabes, que lo que callas define lo que sabes Y nada en esta vida ha regalado, niños pegando los palos, lo vieron de los mayores La suerte es ver tableros, estas chavas tan tiramos todos los davos por problemas de dinero ¿Cómo quieres comer, bebé? La casa de pañales, pago alquiler La poli y parones van como seis, me mira a registrar y mañana otra vez Y me paró, el poli con calibre me apuntó, yo le pedí su placa y se negó Todo lo que él defiende lo saltó, yo le di que no me toque y te juro que me tocó La ruina es el que hería y no fui yo, me callo por la muy magia y por Dios Yo le temo al de arriba y a ti no, y a ti no Y nada en esta vida está pagado, niños en el colegio y por la noche dando palos Campeones mundiales y otros van para abogados Estoy haciendo dinero por mi paso y me paró y me tocó Pregunté y se cayó, me quiere meter delito que ni siquiera me vio Y por la gracia de Dios yo recé y se cumplió Pero poco se entiende, no están en tus zapatos Ni el abogado defiende, eso lo quieres tú Mejor no falles, que lo que callas define lo que sabes Que lo que callas define lo que sabes Y nada en esta vida ha regalado, niños pegando los palos Lo vieron de los mayores La suerte es ver tableros, estas chavas están tirando todos los davos Por problemas de dinero, ¿cómo quieres comer? Bebé, la casa de pañales, pago alquiler La poli y parones van como seis Y me mira, registra y mañana otra vez Y me paró, el poli con calibre me apuntó Yo le pedí su placa y se negó Todo lo que él defiende lo saltó Yo le dije no me toque y te juro que me tocó La ruina es el que hería y no fui yo Me callo por la muy magia y por Dios Yo le temo el de arriba y a ti no Y a ti no Y nada en esta vida está pagado Niños en el colegio y por la noche dando palos Campeones mundiales y otros van para abogados Estoy haciendo dinero por mi paso y me paró Y me tocó, pregunté y se cayó Me quiere meter delito que ni siquiera me vio Y por la gracia de Dios yo recé y se cumplió Pero poco se entiende, no están en tus zapatos Ni el abogado defiende, eso lo quiere Mejor no falles Que lo que callas define lo que sabes Que lo que callas define lo que sabes Y nada en esta vida ha regalado Niños pegando los palos, lo vieron de los mayores La suerte es ver tableros, estas chavas tan tiramos todos los tabos Por problemas de dinero, como quieres comer, bebé La casa de pañales, pago alquiler La poli y parones van como seis Me mira a registrar y mañana otra vez Y me paró, el poli con calibre me apuntó Yo le pedí su placa y se negó Todo lo que él defiende lo saltó Yo le di que no me toque y te juro que me tocó La ruina es el que hería y no fui yo Me callo por la muy magia y por Dios Yo le temo el de arriba y a ti no Y a ti no Y nada en esta vida está pagado Niños en el colegio y por la noche dando palos Campeones mundiales y otros van para abogados Estoy haciendo dinero por mis pasos y me paró y me tocó Pregunté y se cayó Me quiere meter delito que ni siquiera me vio Y por la gracia de Dios yo recé y se cumplió Pero poco se entiende, no están en tus zapatos Ni el abogado defiende, eso lo quiere tu fajo Yo no quiero ser grande ni recibirme Mejor no falles Que lo que callas define lo que sabes Que lo que callas define lo que sabes Y nada en esta vida ha regalado Niños pegando los palos Lo vieron de los mayores La suerte es ver tableros Estas chavas están tirando todos los davos Por problemas de dinero ¿Cómo quieres comer, bebé? La casa de pañales, pago alquiler La poli y parones van como seis Y me mira a registrar y mañana otra vez Y me paró El poli con calibre me apuntó Yo le pedí su placa y se negó Todo lo que él defiende lo saltó Yo le di que no me toque y te juro que me tocó La ruina es el que hería y no fui yo Me callo por la muy magia y por Dios Yo le temo al de arriba y a ti no Y a ti no Y nada en esta vida está pagado Niños en el colegio y por la noche dando palos Campeones mundiales y otros van para abogados Estoy haciendo dinero por mi paso y me paró y me tocó Pregunté y se cayó Me quiere meter delito que ni siquiera me vio Y por la gracia de Dios yo recé y se cumplió Pero poco se entiende, no están en tus zapatos Ni el abogado defiende, solo quiere tu fajo No, no están en tus zapatos